y carmarte barba y tercero estoy agradecido otro de los ilegales llésea y parme con una fuerza de ojos y parme yo le dios y me dios y me dios por favor señor es un par represents un par de muertos promedio y rado por aquí y después de aquí y el señor y reviviendo paz yНковos de vida como dicen y lo que dice y lo quedan y lo que dice y lo que dice Y yo les digo y lo que dice y lo que dice y lo que dice y lo que dice El ministerio que el Señor tiene, el pastor, el pastor, el pastor, el señor que hacemos las grandes, el pastor, 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 el 2 ¿Este Padre tiene un amor? ¿Cuánto es? ¿Este Padre es un amor? ¿Y apenas el Apóstol Juan? ¿Cuánto es? 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 Tú vas predizando el mundo árabe ¿Vos va a llevar para país que기는 que tener mucho amor? ¿Por qué los cruzados católicos fueran al mundo árabe? ¿Por qué los cruzados católicos fueran al mundo árabe? ¿Y pasar mucha gente? y ese no era objetivo de Cristo y Cristo tiene el objetivo del amor y Cristo tiene mucho amor y el Señor que utiliza este amor con los dados es que no se tome cuenta de este nombre reveste Señor con poder y autoridades para predicar el mundo a Él Amén